Quiere poner candados Seguridad Pública Municipal ante la presencia del delito de robo a casa habitación en solidaridad, pues una de las preocupaciones de la dependencia, declaró Rodolfo del Ángel Campos, es que durante las festividades decembrinas se corre el riesgo de incrementar el número de casos que hasta el día de hoy tiene una tendencia de dos semanales, en donde el mes de septiembre fue en el cual se presentaron más robos a casas en la zona poniente de la ciudad. Del Ángel Campos aseguró que dentro del operativo decembrino se está poniendo especial énfasis en la vigilancia mediante rondines en las colonias y fraccionamientos de Playa del Carmen para evitar este delito e informó que en los días festivos se duplicarán estos esfuerzos por parte de la dependencia policial, sin embargo hizo recomendaciones para que los mismos ciudadanos prevengan el riesgo de ser víctimas de los amantes de lo ajeno. Se da sobre todo porque se aprovecha la oportunidad que en ocasiones tiene el delincuente, ¿qué quiero decir con esto? No hay un protector, no hay un candado suficientemente fuerte, no hay una barda de la casa y esto es aprovechado por delincuentes. Bueno, la recomendación sería que si van a dejar sus viviendas, pues la dejen recomendada con algún vecino, que la aseguren bien, desde luego, para que también la policía contribuya en la vigilancia y que no pueda ser susceptible de agarró. ¡Gracias!